Este reúne todos los grupos de músculos, su espalda, su brazo, su pierna, sus glúteos, todos ellos por igual, ven a ver esto. Muchas fotos son increíbles, ven la definición, los bíceps, los tríceps y los clágriceps, y la espalda superior, además estimula los abdominales. Ve esos glúteos, realmente ves esos músculos en acción. Veo que el Sensi Glide lleva los ejercicios a otro nivel de trabajo. Te ayudo a bajar 9 kilos. Fue maravilloso ver mi cuerpo adelgazar y tonificarse. Mis piernas, mi abdomen, mis palmas. Es maravilloso, me encanta. Este es un equipo de ejercicio de alta calidad, está hecho para durar y estoy orgulloso de tener uno en mi casa. Y es tan silencioso. Veo televisión cuando hago ejercicio. Media hora en la mañana para iniciar el día sin problema. Ayúdame. El matrimonio. Nunca están muy distantes si aún se toman de la mano. Un mensaje de la iglesia de Jesucristo de los... Necesitamos la telemine. Estoy a la mitad de un programa, ¿no ves? Aló. No va a salir, está castigado. Necesitamos las películas familiares para que las vieramos. ¿Por qué? Pegándole a la criatura, maldito, ¿no? Pegándole a una criatura. A una criatura pegándole. ¡Cobarde! ¡Esto es lo que te laven los pies! ¡Esto es lo que te va! Muchachos. De hoy en adelante el florecinte será... ...la hija de todos. También mía. La mía. Pero si soy muy feo Un gorila Y ella es linda Tú no eres un gorila Tú eres bueno Yo Ella es encargado de castigarla Sufre tanto o más que él Puede estar seguro de eso, reverendo Llegará un día en que le ruegue a Dios Que mejor la hunde en el infierno A veces uno comprende que No siempre se ha procedido bien ¿Esto por qué quisiste huir? Te aburre esta casa Y yo queriendo retenerte enamorado como un loco Suspirando por una migaja de tu cariño Déjame estar aquí contigo No, no, estoy muy nerviosa, Carlos Daniel Te ruego que salgas De acuerdo ¡A la puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!